Música Amigos en todo el país, bienvenidos a una nueva entrega de Mesa de Análisis Política y actualidad. En este programa vamos a tratar varios temas en torno a la reactivación del sector agrícola junto al ingeniero Mauricio Salem, gerente general de Bane Ecuador, quien nos explicará sobre los créditos de interés social que empezó a entregar la banca pública para los sectores productivos a pequeña escala. Bienvenido Mauricio, gracias por estar con nosotros. Gracias Alberto, el gusto es mío. Mauricio, tú eres un hombre joven que se le ha hecho cargo de un monstruo como es Bane Ecuador. ¿En qué estado lo encontraste? ¿Tú crees que Bane Ecuador ha estado respondiendo a lo que debía responder? ¿Qué vas a hacer? Bueno, gracias primero por la invitación, segundo, sí, efectivamente es una responsabilidad enorme que el presidente de la república a través de su delegado al directorio puso en mis hombros y que espero llevar de la mejor manera como siempre acostumbro en todos los actos de mi vida. Sin embargo, de ello sí es claro que Bane Ecuador tradicionalmente ha sido parte de un esquema, algo híbrido entre lo responsable, entre lo prudente, entre lo político y eso ha llevado al banco a tener hoy día una cartera morosa de más del 20%, que es altísima. Hay grupos externos que generalmente han vivido, no solamente del banco, sino de los clientes del banco y eso es lo que estamos tratando un poco de romper, que la relación sea directa entre el banco y el cliente para evitar esta suerte de intermediarios y de allí hemos tomado todas las acciones que hemos tenido que tomar para poder ya definitivamente desaparecer esas largas filas de la gente del bono de desarrollo humano, que era un infierno, vendían los turnos, era una suerte de corrupción también, a efectos de que esto definitivamente cambie en el tiempo y que hoy ya vemos que los beneficiarios del bono son atendidos de manera digna, rápida, ágil y después de las 9 y media, 10 de la mañana, cada uno está en su casa y no como antes, que pasaban horas y noches aguantando obviamente las inclemencias del tiempo y el vejamen de quienes no sabían atender al público. Ban Ecuador, antiguamente banco de fomento, siempre se lo ha mirado como un ente financiador del campo agrícola, pero pregunto, ¿solo es el campo agrícola al que se dirigen o a qué más se dirigen? Es muy buena la pregunta porque sí, efectivamente es la visión que existe que Ban Ecuador es un banco eminentemente agrícola y si bien es cierto, el 60% de la cartera es agrícola y pecuaria, no es menos cierto que hay un 17% de la cartera del banco que eventualmente tiene también la dirección hacia el área de comercio. Atendemos al sector de servicios, al sector de la pequeña industria, al sector artesanal, al pequeño emprendedor y hoy con el crédito de las oportunidades que el presidente Lazo en campaña ofreció y que le decían que era una oferta demagógica y que hoy está en vigencia y cumpliéndose plenamente, sacando a miles de ecuatorianos de la desesperación, del chulco, de la explotación, eso hace de que Ban Ecuador sea un banco multisectorial que hoy tiene una cartera vigente de 1.300 millones de dólares a estas distintas áreas y adicionalmente tiene un enfoque principal en este gobierno, aquella mujer rural que ha dejado su vida en el campo, que ha sido víctima de muchas situaciones de persecución por su mismo género, estamos dándole un principal enfoque a ella en este crédito de las oportunidades. ¿Cuántas sucursales tiene el Ban Ecuador? El Ban Ecuador tiene 170 oficinas a nivel nacional, tiene aproximadamente 2.300 empleados entre funcionarios, ejecutivos, gente de territorio, porque es importante mencionar que Ban Ecuador tiene una red de funcionarios de territorio que dan acompañamiento a todos los beneficiarios de los créditos de Ban Ecuador para darles el plan de fortalecimiento financiero, darle herramientas administrativas para que no sea solo un banco de servicio financiero, sino sea un banco de acompañamiento en el proceso del crédito, en el posterior al crédito, para efectos de que el beneficiario pueda invertir de mejor manera sus recursos con un acompañamiento y un adiestramiento mucho más técnico del que pudiese tener por sí solo. Esta operación que se realiza a través de las cientistas y tantas agencias que tienen u oficinas que tienen, ¿es una operación netamente bancaria o también tiene connotaciones de orden como bienestar social, etcétera? A ver, Ban Ecuador es un banco y si bien es cierto es un banco público, no significa que tenga dinero público, tiene dinero del público. Esto es Ban Ecuador, capta recursos de la calle, gente como usted, como yo, como cualquier ciudadano ecuatoriano, puede abrir su cuenta de ahorro, puede abrir una póliza de inversión, puede sacar su chequera. Es un banco, es un banco que es público porque fue generado y creado a través de un decreto ejecutivo en el año 2016, en el cual su accionista es el Estado, pero no por eso implica que sea un banco de regalías, ni que sea un banco de dádivas, ni que sea un banco para feriarlo, porque por eso la banca pública el día de hoy está pasando una situación compleja, que tiene más del 20% de morosidad, por ejemplo, en Ban Ecuador, y entiendo que en la CFN también, que es otro de los bancos que ha dado crédito, que ha analizado crédito, tiene aproximadamente el 30 o más del 30% de morosidad. Esto es por la mala administración del crédito y por el mal perfilamiento de cada uno de los puestos y responsables de oficinas que se daban en el pasado, dándole los cargos a quienes más banderas cargaban, a quienes más paredes pintaban, a quienes más camisetas regalaban, y no a quienes realmente tenían la capacidad técnica de administrar responsablemente un banco. Si hablamos de un 20% de morosidad, estaríamos hablando, dentro de los valores que usted habló, de 1.400 millones de carteras, estaríamos hablando de alrededor de 280 millones de dólares. Aproximadamente 300 millones de dólares entre cartera vencida y cartera improductiva. Cartera vencida y cartera improductiva. Hablamos para quienes no manejan mucho estos términos, la cartera vencida es las cuotas que ya vencieron y no fueron pagadas, y la cartera improductiva es todo lo que falta de esas cuotas que aún no han vencido, pasan a una porción que se llama cartera de no devenga intereses o cartera improductiva, que sumada a las dos dan 300 millones de dólares aproximadamente, que no están perdidos, pero que ya demuestran una difícil o al menos un enfoque mucho más profundo en cuanto a la capacidad de recuperación. ¿Y en cuanto a cartera castigada? Bueno, cartera castigada, dentro de lo que tenemos nosotros considerado, tenemos aproximadamente 100 millones de dólares, de los cuales se está recuperando los últimos dos meses, recuperamos aproximadamente el 10%. Antes la cartera castigada ha pasado una cuenta del olvido, o sea, ya castigamos y no hay que gestionar. El hecho de castigar una cartera es simplemente saber que esa cartera ya fue provisionada, la hemos llevado hacia el área de castigo para que no impacte negativamente a los índices del banco, pero eso no implica que no hay que cobrarla. Y hay maneras de cobrarla, pero obviamente ahí venían, a veces digo yo, favores, venían pedidos, venían sumillas, en las cuales se impedía avanzar en el tema de la recuperación, pero en esta administración, al menos mientras yo esté por pedido del presidente de la República, tenemos que hacer lo que hay que hacer. Hay que poner el cascabel al gato, es hora de asincerarnos, es hora de poner las cosas en orden y de decirle a la gente que se acabó la fiesta. Y eso es lo que estamos haciendo, al menos puedo decir que mientras yo esté en el banco, las cosas se van a manejar de manera responsable, prudente y definitivamente honesta y transparente. Precisamente para hablar de este proceso de reordenamiento del banco y de la nueva fase con la Corporación Financiera Nacional, volvemos en el siguiente bloque. Es momento de hacer la primera pausa en Mesa Análisis Política de Actualidad. Volvemos enseguida. Mesa Análisis Política de Actualidad Volvemos en este segundo bloque de Mesa de Análisis Política de Actualidad junto al gerente general de Ban Ecuador, el ingeniero Mauricio Salem. Mauricio, estábamos hablando del proceso de reestructuración del banco, de reconformación del banco y este camino que acaban de iniciar para fusionarse con la Corporación Financiera Nacional. Estás haciendo, explícanos, qué estás haciendo para la reestructuración, se van a cambiar oficinas, qué se va a hacer. Bueno, básicamente existe dentro de la ley que fue aprobada, ley de, que fue aprobada el 26 de 28 de noviembre por el Ministerio de la Ley, se contempla de que ya la banca pública tiene que estar articulada en una sola dirección y en ese sentido se contempla la creación del Banco de Fomento Económico del Ecuador, que es la unión o la fusión de la Corporación Financiera Nacional con Ban Ecuador para que esta gran institución se dedique a financiar proyectos productivos bien encaminados, dirigidos, fortalecer patrimonialmente una institución pública o una banca pública y definitivamente depurar todos los perfiles que están dentro de la institución. De hecho, nosotros ya hemos comenzado a reestructurar todas las oficinas con perfiles adecuados. Es la primera vez en la historia que de Ban Ecuador los puestos están ocupados por personas que están definitivamente aptas para desempeñar el cargo. Todas las oficinas hemos prescindido lamentablemente de 400 personas al fin de año pasado que no cumplían los perfiles. Como decía antes, eran los amigos, los compadres, los hermanos, la hija del vecino, la hija del compadre. Oye, tengo mi hija, por favor, a ver si me la pones ahí. Y se metían en Ban Ecuador una cantidad de gente que definitivamente no la desmerezco, pero no cumplían los perfiles. Y por otro lado, el tema de la fusión, en la ley se contempla de que esta nueva entidad contará con un presidente, un directorio, que a su vez tendrá que emitirse un decreto. Ya se emitió el decreto en el cual se nombra al presidente que va a manejar a nivel directivo ya esta institución. Y adicionalmente se tiene que hacer un decreto para nombrar un delegado y el decreto de fusión. Entiendo que eso está en constitución, está en proceso de firma. El presidente está de viaje hoy, pero en todo caso, cuando llegue, asumo yo que vamos a tener ya un decreto de fusión en el cual nos va a establecer la hoja de ruta y obviamente de ahí se tendrá que nombrar un delegado para poder encabezar este proceso de fusión, que eso le corresponde netamente al directorio definir quién va a ser esa persona. Si hablamos de que esta nueva institución bancaria de orden nacional, de orden estatal, pública, va a dedicarse a realizar procesos de financiamiento y desarrollo totalmente concatenados, ¿ustedes dentro de este proceso de fusión ya van delineando hacia dónde va a ir el desarrollo del crédito de fomento? Bueno, definitivamente tenemos que entrar en un plan nacional de desarrollo y el enfoque que el gobierno nacional tenga o tiene al respecto de hacia dónde tenemos que ir, porque hoy tenemos una banca pública que atiende de manera dispersa a multisectores y que no necesariamente está encaminada o enmarcada en un plan de desarrollo nacional. Es parte del ordenamiento que tenemos que hacer en función de cuál es la visión del gobierno, cuál es la visión del presidente de la república, hacia dónde queremos ir y nosotros estaremos alineados en esa política de desarrollo nacional, ¿para qué? Para que el crédito llegue a donde tiene que llegar, no donde el amigo del gerente, no donde el compadre del oficial, no donde el vecino del amigo de, sino a donde tiene que llegar. Y el presidente, en el crédito de las oportunidades ha sido claro, el crédito cuando él lo ofreció pensó siempre en la base de la pirámide, había gente que ya estaba esperando ir a comprar departamentos en la playa con el crédito del 1%, hacia allá no iba este crédito, el crédito iba a fomento productivo en la base, a sembrar la reactivación desde la raíz y está dando sus primeros resultados de manera bastante alentadora. Hemos colocado en el primer mes ya 12 millones de dólares en casi 4 mil operaciones y eso indica que estamos dentro de nuestra perspectiva, dentro de nuestra capacidad financiera, porque son fondos que hemos puesto a disposición de este programa, que se van a sumar otros obviamente, pero que definitivamente han colaborado para dar este inicio y comenzarle a dar esperanza a la gente definitivamente saliendo de esta prisión, llamémoslo de alguna manera del chulco, en la cual eran presas y que no podían salir. Hoy están dando muestras de que están reactivándose y eso nos tiene muy contentos. Existe un problema que ha sido endémico en el país, se le da crédito al pequeño agricultor, al mediano agricultor, el cual recibe ese crédito, tiene la buena intención, lo invierte en su tierra, se le inunde el terreno. ¿Qué pasó ahí? Bueno, existen diversas maneras de mitigar todos esos problemas, de allí es el tema del acompañamiento que también se les da en función de la reconformación y redefinición de las áreas de siembra donde tiene cada uno su actividad, pero adicionalmente existen herramientas como los seguros, etcétera, que un seguro de crédito existe dentro de la parte agrícola para cualquier contingencia, eso se contempla. Sin embargo, Ban Ecuador tiene que ir hacia la visión de servicio prudente, responsable, pero entendiendo que la misión del banco no es una misión de banco comercial, es una misión de banco responsable hacia un sector especial que tiene que tener una visión distinta de quienes lo dirigen. Y obviamente no puede estar bajo ningún aspecto esto manchado de la parte política porque ese ha sido uno de los problemas del banco, que ha sido una manguera para apagar incendios de la parte política, por llamarlo de alguna manera, y los resultados no pueden ser otros que los que hemos recibido. Dentro de ese problema existe el que vienes nombrando algunas veces y quiero saber cómo lo vas a combatir. El político que utiliza el banco de fomento en beneficio propio, ¿cómo vas a impedir de que se dé la influencia política? A ver, esto no se logra si no tiene un apoyo de la cabeza, y esto ha sido claro el presidente, el presidente y quienes lo acompañan a su alrededor. Cuando yo acepté el cargo lo primero que dije fue, a ver, tengo la opción de poder yo tomar las decisiones sin que haya ningún tipo de injerencia, y lo primero que me dijeron fue, tienes todo el respaldo para que tú tomes las decisiones que tienes que tomar, y así la he venido haciendo. En contra de algunos gobernadores, políticos, etc., cuando los perfiles no se cumplen. Y eso tengo que agradecer mucho al gobierno porque ha sido muy responsable en ese tipo de apoyo. Yo en eso no tengo ninguna queja. Obviamente que acepto sugerencias, y si la sugerencia se empata con los perfiles que yo requiero para cada una de las oficinas, obviamente les doy paso. Quien no, obviamente no puedo darle paso porque es parte de la responsabilidad de quien administra los recursos del público, poner a custodiarlos a la gente que tenga la capacidad de hacerlo. ¿Y en cuanto al manejo de créditos, sigue la misma política? En cuanto al manejo de créditos, hemos cambiado todas las oficinas, casi en todas las oficinas a las cabezas. El tema de manejo de créditos es complejo porque empieza desde la persona que te recibe en el banco. Y acuérdate que venimos de una cantidad de años de ideologización incluso de los funcionarios públicos a efecto de que lo que hagan o lo que dejen de hacer vaya en función o en beneficio de un proyecto político. Y eso es lo que hemos tenido que ir desmontando poco a poco. Sin embargo, eso es parte de un proceso, parte del tiempo. Esperamos que en el mediano plazo estemos totalmente inmunes a estos operadores externos, obviamente con una complicidad interna de alguien. La ventaja es que son pocos y hay que irlos definiendo. Por eso que también le pedimos apoyo a la ciudadanía todos los días en nuestros canales oficiales. Estamos diciéndoles denuncien, denuncien al funcionario o al externo o al interno que esté tratando de beneficiarse o aprovecharse de la necesidad de la gente. Tenemos que hacer una nueva pausa. En mesa de análisis y volvemos inmediatamente para seguir nuestra conversación con Mauricio Salem, gerente general de Bane Ecuador y que esté en un proceso de fusión con la Corporación Financiera Ecuatoriana. Volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso con Mesa de Análisis Política Actualidad junto con Mauricio Salem, gerente general de Bane Ecuador. Es momento de conocer cómo es el proceso que van a efectuar para la fusión de la Corporación Financiera y el banco. Se ha definido ya, al menos, que el presidente del directorio de Bane Ecuador, recientemente nombrado hace una semana, es el economista Iván Andrade, que tiene vasta experiencia en la parte privada, en la parte pública, fue ministro de finanzas, era el presidente de la Corporación Financiera Nacional y hoy es el presidente también de Bane Ecuador, en función de unificar los directorios con la misma cabeza y dar el mismo direccionamiento. De allí estos directorios tendrán que ponerse de acuerdo o este directorio tendrá que definir quién es el delegado y eso se lo hace mediante un decreto ejecutivo que va a dar, como decía yo, la hoja de ruta y es este directorio el que va a definir quién es el delegado de la administración para poder coordinar con las dos gerencias generales el tema de ir poniéndolos en el mismo idioma, como quien dice, poniendo en orden las casas, haciendo que se hablen los lenguajes que tienen que hablarse, que ese es uno de los problemas del día de hoy. Imagínate que hay un cliente, ni puedo ni vale nombrarlo, que tiene demandada a una institución y por el otro lado está sacando crédito en otra institución y son del mismo estado. O sea, no tiene sentido, no es presentable, ni mucho menos. Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas concatenando a efectos de poder hablar el mismo idioma, poner las casas en orden y luego de eso llevar el proceso de implementación y de salida del nuevo banco. Esto es un proceso que toma sus meses, tenemos que hacer una calificación de activos de riesgo en Ban Ecuador, entiendo que ese FN ya lo hizo y en ese proceso estamos comandados, como le digo, por Iván Andrade, que es el presidente de ambos directorios en este momento. En cuanto a la concesión de crédito, Ban Ecuador está en este momento dedicado al crédito, a este crédito pequeño que anunció el presidente de la República, de hasta 5 mil dólares, ¿no? Ya. ¿Corporación Financiera también lo está haciendo? No. Este proceso es un proceso que sale de la liquidez de Ban Ecuador, manejado operativamente por Ban Ecuador. Hoy cada institución tiene sus procesos operativos, administrativos, independientes. Esto, como bien lo dice el presidente del directorio, esto se asemeja a cambiar las turbinas de un avión en pleno vuelo. No hay manera, como en algún momento se hizo en algún municipio, de cerrar las puertas seis meses y refundarlo. Aquí no se puede cerrar las puertas. Aquí hay que, sobre el vuelo, cambiar las turbinas. Y es lo que tenemos que tener, la habilidad legal, normativa, tenemos que ver una serie de normas, leyes, etcétera, que llevan a un proceso de fusión, a que sea exitoso y obviamente con el menor impacto posible hacia el cliente. Hoy Ban Ecuador tiene a su cargo el proyecto de crédito de las oportunidades. Como decíamos, tenemos ya entregado casi 4 mil créditos en un mes. Eso equivale a 12 millones de dólares aproximadamente, que si lo proyectamos en 12 meses, superamos el monto inicial que tenemos previsto entregar este año. ¿Cuánto es el monto? Y en eso, que son 100 millones inicialmente, lo que Ban Ecuador de su liquidez tiene. Obviamente podrá fondearse esto, y va a fondearse esto en el transcurso del tiempo, porque el presidente ha sido claro que esto es un proyecto, al menos durante sus cuatro años, y esperemos que esto quede para siempre, porque es realmente muy bondadoso, y genera un ambiente de bienestar global, familiar, a esa base que requerimos ayudar. Y lo bueno de esto es que está democratizado. Todas las regiones del país han recibido el crédito de las oportunidades, y en primer lugar, la zonal Inbabura, que compone Sucumbíos, Carchi, Esmeraldas e Inbabura, es la que está en el número uno de haber recibido el crédito. Esto indica que ya esa idea también, de que las ciudades grandes son las que captan la ley del embudo, lo grueso para ellos y lo pequeño para el resto, esto se ha volteado y se ha dado realmente hacia los sectores productivos, agroemprendedores, que más lo requieren en un inicio, y se incorporarán otros sectores en el transcurso de las semanas. Me comentaba un señor con el que trabaja para mí en ciertas áreas, que él había ido a pedir el crédito, y él accedía de modo directo a 3 mil dólares, pero para pasar de los 3 mil dólares hasta los 5 mil, ya se requerían otras condiciones. ¿Es así? La única condición que difiere entre el crédito de 500 a 3 mil, o de 3 mil 1 a 5 mil, es que la de 3 mil 1 a 5 mil, se le pide que incorpore un garante personal. Es la única diferencia. De ahí, las condiciones son, cédula de ciudadanía original para saber que es el ciudadano el que está al frente y que no hay suplantación de identidad, papelete de votación para saber que está en uso de sus derechos de ciudadanía, una planilla de servicios básicos de los últimos 3 meses para saber dónde está operando, dónde va a operar el negocio, dónde vive o dónde está, son cosas básicas que uno tiene que tener cuando otorga un crédito y la firma del pagaré. Y si tuviera una certificación de ingresos, si es que tiene alguna actividad en funcionamiento. Si no la tiene, obviamente una proyección de flujo. Eso el oficial de crédito se lo indica. Pero hay gente que quiere que simplemente con acercarse y firmarse la entrega de la plata ya hay que ser responsables para evitar que la banca pública llegue a la situación en la que hoy hemos recibido la misma. ¿Ese crédito de 0 a 5 mil tiene que estar destinado a un área en especial o la persona simple y llanamente presenta un breve proyecto de qué es lo que va a hacer con ese dinero? A ver, lo que hay que entender es que este es un crédito que Ban Ecuador no lo está entregando al 1% porque quiere. Ban Ecuador está siendo subvencionado en su porcentaje de interés por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque Ban Ecuador no puede perder e impactar negativamente su patrimonio. Si yo entrego al 1% un crédito con mis recursos que yo capto del público al 5, 6, 7% y lo entrego al 1%, estoy poniendo en riesgo esos mismos recursos de ellos. Va a llegar un momento en que yo necesite sacar de su capital para poderles entregar a los clientes y poder cubrir mis costos operativos y poder cubrir mis costos del dinero, mi riesgo de crédito, etc. Entonces, este es un plan bien ideado que tiene mucha carpintería atrás y que obviamente esta subvención no puede llegar directo del Ministerio de Economía al banco. Llega a través de los ministerios. El primer ministerio que tuvo su proyecto de inversión y que lo trabajamos de la mano fue el Ministerio de Agricultura y por eso estamos yendo hacia el agro. Pero próximamente se incorporará ya y ya está en fase de aprobación el MIPRO, entonces entrará la parte de comercio. Si entra el MIES, entrará la parte del sector que abarca el MIES, que es el sector rural, artesano, etc. Y poco a poco se incorporarán, pero hay que empezar por algo y hemos empezado porque está listo. Eso es todo. De allí es un proyecto general, global, que requiere mucho, mucho enfoque y que fue una extraordinaria idea del presidente de la República cuando la ideó. Él sabía lo que estaba ofreciendo y obviamente los que no entendían de esto decían que era imposible y estamos en plena actividad ya. Si alguien requiere financiar un proyecto de tecnología en este momento, ¿qué le cuesta desarrollar un APP? ¿Qué le cuesta 3 mil, 4 mil dólares? ¿Ustedes lo financian dentro de ese crédito? Dentro de ese crédito no, todavía. Ya vendrá para los emprendedores el rato que ya el ministerio, el MIPRO o el ministerio que corresponda para el tipo de proyecto que se quiera presentar ya esté activo con su proyecto de inversión para que pueda llegar la subvención a través de ese ministerio porque ellos tienen que calificar los proyectos de acuerdo a su ámbito de acción. Entonces, sí va a haber y ahí es donde yo vengo y digo cuando dicen es muy poco 5 mil dólares, oiga, 5 mil dólares es bastante para la base de la pirámide, para aquel emprendedor, como dice usted, una plataforma digital, para aquel artesano, para aquella persona que tiene su negocio de venta, de artículos mínimos, de confitería, etcétera. Oiga, esto es enorme. Hoy se surten del chulco. El chulco les cobra el 20% mensual. Eso implica que un crédito de mil dólares pagan 200 dólares mensuales. Con este crédito de las oportunidades pagan 10 dólares anuales. Esa es la diferencia que hay. Entonces, realmente esto tiene un impacto enorme en la base de la pirámide y esa es la visión que tenemos y no tenemos que desarticularnos ni desenfocarnos de donde estamos. Mauricio, realmente con mucha pena tengo que decirte porque se nos acabó el tiempo. Hemos tenido muchas cosas. Quizás algo que quiera señalar al final. No, simplemente pedirle a la ciudadanía que nos ayude a desarticular todos estos inescrupulosos que han vivido y viven de la necesidad de la gente y que denuncien al 1-800-DELITO cualquier situación anormal, anómala que detecten dentro de la operatividad normal de un banco que no necesitan ni intermediarios ni operadores externos y que la relación es directa del banco con el cliente. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Agradecemos a Mauricio Salén por habernos acompañado y compartir con nosotros sobre el trabajo que se está realizando desde Bane, Ecuador. Y gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros y habernos sintonizado y habernos permitido el ingreso a sus hogares. Será hasta la próxima entrega de Mesa Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes darles un mensaje en busca de la paz. Busquen esa paz. Practiquen las acciones de paz y a través de eso procuremos la felicidad. Gracias. Gracias.